Uno de los empresarios más polémicos del país, o uno de los personajes más polémicos del país, es sin duda Carlos Slim, este hombre que es el más rico de México y que ha llegado a ser el más rico del mundo en alguna ocasión. Uno de los top multimillonarios en las listas famosas de Forbes. Hoy es muy interesante ver su papel porque en una inusitada rueda de prensa, Slim salió hoy, salió en estos días a dar una conferencia de prensa de tres horas y media, casi cuatro horas. Una muy rara ocasión porque Carlos Slim no suele salir a medios de comunicación y menos por tanto tiempo. Curioso, la entrevista pasada que les dejé aquí en el canal fue la de Vladimir Putin, que tampoco sale frecuentemente, de hecho era una entrevista que tenía dos o tres años que no le daba a ningún medio de comunicación de los llamados occidentales. Pero como vimos en esa entrevista, describe muchas cosas, tanto el lenguaje corporal como la argumentación que dan. En este caso también es muy interesante ver la de Carlos Slim. Después de este video se los voy a dejar completa, las tres horas y media en mi canal. Pero aquí me parece muy interesante que ustedes vean la necesidad que sintió Carlos Slim de salir a dar una conferencia de prensa con su familia, porque además de quien está al lado de él, que es su yerno, estaban ahí nietos, hijos en la mesa de enfrente, acompañándolo, cuando ha estado en boca de mucha gente en este sexenio, por varias razones. Uno, por la línea 12 del metro, que se cayó y murieron 26 personas y más de 100 heridos, y él construyó. Y además, Obrador lo exoneró al otro día. Salió a decir que era maravilloso y era muy generoso y él iba a componer todo sin cobrar un peso. Pero cuando debió haberlo investigado, ¿verdad? Pero también porque salió este informe de Oxfam, de esta organización internacional, que dice que Slim y Larrea han casi duplicado su fortuna. O sea, en cuatro años nada más del gobierno de Obrador, amasaron una nueva fortuna de 70% equivalente a la anterior que tenían. Y ya era multimillonario tanto Slim como Larrea, y ya Slim había sido el hombre más rico del mundo, de ese tamaño. Entonces Slim sintió la necesidad de tener que salir a defenderse, a argumentar, a decir que él no era el favorito de Obrador, cuando ha tenido más de 2.000 contratos en este sexenio. Pero él salió a decir que no. Salió a decir que Telmex ya no era negocio, algo que también llama mucho la atención, porque tiene 34 años exprimiendo esa ubre, que lo volvió multimillonario. Que de hecho, si ustedes recuerdan, fue una parestatal que casi le regalaron. Además, con 10 años de gracia, para que nadie más pudiera entrar en ese rubro de la economía. Entonces, pues fue muy descarado. Pero entonces, Slim, que ha estado de manita sudada con todos los presidentes de México, tiene esa habilidad para colarse, meterse, quedar como el compadre cercano al presidente en turno. Ahora, pues nunca nos hubiéramos imaginado que alguien tan, tan opuesto, alguien que lo describió como el principal líder de la mafia del poder, como fue Obrador, describiendo así a Slim como el principal mafioso del poder en México. Ahora son grandes amigos y Slim se ha vuelto mucho más, muchísimo más, 70% más multimillonario que lo que era antes, a base de contratazos de Obrador. A la mano, sin licitación, sin concurso. Bueno, pues esta fue una de las cosas, yo creo, previendo lo que viene. Que Slim dijo, mejor voy obteniendo distancia de Obrador, porque el caos que se acerca, pues lo va a hacer cómplice, como ya lo es. Pero inclusive salió a cuestionar que el ejército está metido en muchas cosas, pero hasta el quinto año de gobierno. Y además muy cuidadoso, muy cariñoso, pero vean la expresión corporal y la argumentación de Carlos Slim en esta imprevista entrevista, que de hecho después de ella se filtró que muchos de los accionistas de Telmex pues no estaban nada contentos porque salió a decir que ya no era ningún negocio y que casi casi lo mantenía pues para hacerle un homenaje a quien lo hizo multimillonario. Pero de Carlos Slim hay muy poca gente, muy poca gente que tenga más información que la que tiene Ramón Alberto Garza de Código Magenta sobre Carlos Slim. Históricamente le ha dado un seguimiento muy interesante y les voy a dejar aquí dos videos de Código Magenta que me parece describen perfectamente a Slim lo que ha pasado en su vida, las actitudes que está teniendo hoy y posteriormente la última simpática venta que le hizo al gobierno federal pues este polémico y conocido señor Carlos Slim, el hombre más rico de México. Aquí se los dejo. Telmex ya no es negocio y lo que es peor, carga en la espalda un pasivo laboral de 270 mil millones de pesos. Ese llanto empresarial fue de Carlos Slim Melú, el hombre más rico de México y de América Latina y uno de los más acaudalados seres humanos en el planeta. Slim es el último que tiene derecho de salir a quejarse de que los cambios de tecnologías le debilitaron a Telmex y que se la vendieron con la herencia de una enorme antigüedad de todos sus trabajadores. Después de 34 años de ordeñar lo que era el monopolio de las telecomunicaciones y sacarle hasta el último peso para enriquecerse groseramente, abusando con las tarjetas prepago que les vende a los mexicanos de escasos recursos, ahora lanza sus lágrimas buscando que lo pobreteen. Nada de eso. Cuando en el sexenio salinista Slim compró Telmex, él sabía que venía con el pasivo laboral y entonces dijo que aún así era un gran negocio y que haría las reservas para cumplirle a los trabajadores. Ahora les quiere regatear lo que por ley les corresponde. Y si por él fuera, ya habría cerrado Telmex. Después de todo, América Móvil, la corporación de la telefonía celular, es hoy su gallina de los huevos de oro. La separó de Telmex como estrategia financiera, fiscal y bursátil, y ahora tiene una Telmex bien perdedora y una América Móvil bien ganadora, dominando el mercado, no solo de México, sino de América Latina. En una larga conferencia de prensa en el centro in bursa que tuvo lugar el pasado lunes y que se prolongó por cuatro horas como si fuera una mañanera empresarial, Slim salió a dar una larga letanía de cómo se inició en 1955 en los negocios a los 15 años entregando detalles escritos que hizo en aquel entonces sobre cuáles fueron sus primeras inversiones con las que dice que cimentó su hoy inmensa fortuna. Mentiras. Si algo hay que reconocerle a Carlos Slim no es su talento empresarial, sino su habilidad para traficar influencias, para hacerse de concesiones públicas otorgadas por gobiernos, para seducir indecentemente y sin pudor a presidentes de México, de España y de América Latina buscando lograr privilegios que en ninguna otra nación del planeta serían legales. Lo mismo en telecomunicaciones que en minería o energía, todos privilegios que le otorga el Estado. Y también es un maestro en comprar cabilderos famosos que lo ensalcen, desde los expresidentes Bill Clinton hasta Felipe González, pasando por el comunicador Larry King. Si quiere conocer de verdad por qué también en este sexenio todo México es territorio del cel, hay que recordar que Slim debutó con el mote de jefe de la mafia del poder. Se lo dio el mismo Andrés Manuel López Obrador en el libro que escribió en 2011. La ilusión ante el empresariado mexicano era que en el sexenio López Obradorista por fin cesarían los privilegios y las canonjías para Slim. Por el contrario, el empresario detestado se apoderó no solo del gobierno sino de la voluntad del presidente López Obrador y eso se tradujo en pingues beneficios para hacerlo todavía más rico a expensas de esos privilegios oficiales. De acuerdo a un conteo del sitio el CEO en el sexenio de la cuarta transformación las empresas de Slim acumulan 2.530 contratos de obras y servicios que totalizan 61 mil millones de pesos ello sin contar con los privilegios de que le liquidaran los miles de millones del fallido aeropuerto de la Ciudad de México le perdonaron el colapso de su tramo de la línea 12 del metro se convirtiera en el contratista favorito del Tren Maya y que la compleja comisión reguladora de energía fuera obsequiosa para abrirle todas las puertas para elevar su inversión en el mayor yacimiento petrolero del futuro el campo Sama y como colofón no sin razón cuestionó el rol de los militares en México están en demasiadas cosas es un exceso perdón ¿quién hablaba? Slim? y se refería a los militares o de a sí mismo posdata en un nuevo libro titulado Gracias publicado por Editorial Planeta el presidente López Obrador dice que se enteró que en la campaña presidencial 2018 se dio una reunión a la que asistieron a caudalados empresarios ahí se acordó que cada uno de los asistentes aportara un millón de dólares para fustigar al candidato de Morena y que en un gesto desafiante el empresario Roberto Hernández aportó no uno sino cinco millones de dólares ahí estaban Alberto Bailleres José Antonio El Diablo Fernández Valentín Diez Germán Larrea Daniel Servitje Claudio González Eugenio Garcerrera y Carlos Slim ¿quién de los asistentes le pasaría el chisme a López Obrador como para ser incluido en el libro de la memoria presidencial? sin duda algún traidor pues como ven cualquiera que lo oye pues le dan ganas de llorar con él ¿no? pobrecito bien podría llamarse este video los ricos también lloran pero bueno muy interesante este polémico personaje que está en medio de la vida política económica del país porque además como buen interesado en negocios pues siempre patrocinó Obrador patrocinó al PAN patrocinó al PRI siempre le daba dinero a todos y así le funcionó y así protegía sus intereses pero mira este otro para la última compra que nos da a conocer Código Magenta sobre este polémico personaje en el sexenio de Obrador y que deja claramente visible los beneficios que ha tenido Carlos Slim y tiene durante este sexenio como si al gobierno de la cuarta transformación le sobrara el dinero el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que le comprarán una autopista concesionada al empresario Carlos Slim el desembolso del gobierno de la 4T le colocará al menos 13 mil millones de pesos de nuestros impuestos en los balances del empresario más rico de México como si le hicieran falta como si en México no existieran cientos de otras prioridades más allá que engrosar los bolsillos de Slim ya lo salvaron de la pifia del hundido aeropuerto de Texcoco y con nuestros impuestos pagaremos ese error y esa corrupción por 30 años se le creó su aeroproa también le perdonaron a Carlos Slim la negligencia de su constructora en la tragedia de la línea 12 del metro que él construyó y de la que se autojuzgó inocente nadie lo sentó a rendir cuentas lo que es peor lo premiaron con entregarle el tramo más costoso del tren Maya con una inversión de 18 mil 500 millones de pesos para su constructora Sigza en otro tiempo no habría calificado para construir una nueva vía después de que se le colapsó la última que había hecho sus negocios energéticos con Pemex van viento en popa con la adquisición de su participación en Talos y el control del yacimiento Sama donde tendrá participación en el 10% de la producción petrolera nacional y hasta le están desmantelando los organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia para que vuelva a disfrutar a perpetuidad de la dominancia que nunca ha dejado de ejercer frente a sus competidores pues ahora se trata de comprarle la autopista Mitla Tehuantepec de 169 kilómetros y que la constructora ideal recibió en concesión para su construcción y operación como una obra de asociación público-privada el negocio ya lo hizo Slim al construir la autopista que por cierto el domingo fue inaugurada pero todavía no está terminada el acto fue aprovechado por el presidente López Obrador para anunciar que le van a comprar al magnate lo que se había comprometido a operar para recuperar su gasto a lo largo de 20 años pero está claro que con un tránsito de apenas 4 mil autos diarios sorteando poblaciones que apenas totalizan 450 mil habitantes no se recupera lo invertido la solución que me vuelva a rescatar el gobierno ¿acaso con esos 13 mil millones de pesos no podrían mejorarse los tratamientos para los niños con cáncer que tanto se han regateado? ¿o reabrir las guarderías que les cerraron a miles de madres de familia que trabajan y que hoy no tienen con quien dejar a sus hijos? ¿o quizás construir 5 o 6 carreteras de 2 mil millones de pesos en distintas regiones del país? la verdad que nadie encuentra en donde está el negocio para el gobierno de la cuarta transformación de comprar una carretera ya concesionada de peaje cuando hay cientos de prioridades antes que sacar de su problema al hombre más rico de México pero si hace apenas 6 años Carlos Slim era calificado por el propio Andrés Manuel López Obrador como el capo mayor de lo que hoy el presidente bautizó como la mafia del poder y ahora los mejores negocios de su gobierno se hacen con ese mafioso la conclusión es clara Carlos Slim no cambió y continuó beneficiándose a través del poder que le da su dinero para crecer su fortuna y su influencia el que cambió fue el gobernante y acabó aceptando hacer negocios con el que él mismo llamaba mafioso la pregunta es ¿a cambio de qué? y todavía el presidente López Obrador defiende la compra diciendo que se hará sin ganancias excesivas pero razonables pero si le compraron de contado lo que iba a recuperar en abonos López Obrador López Obrador López Obrador López Obrador López Obrador Gracias por ver el video.